Hola, soy Jaime Robles, ingeniero aeroespacial de Antélico, y les voy a mostrar nuestra última adquisición. Un telescopio solar, es un telescopio solar completamente dedicado. El modelo es Coronado Solar Max 290, es un telescopio de doble apilamiento, y es un telescopio solar completamente dedicado, es decir, no es un telescopio astronómico normal al que se le hayan agregado filtros, sino más bien, viene con los filtros incorporados. ¿Por qué? Porque la observación solar es un tema un poco delicado, por las consecuencias que puede tener para la visión. El telescopio está compuesto por un trípode, una montura de control electrónico, como ustedes pueden ver, el sistema es completamente electrónico en el control en su múltiple eje, un contrapeso para efectos de balanceamiento del telescopio, y el telescopio solar propiamente tal. Además cuenta con un sistema de alineamiento con el sol, que nos permite identificar, alinear el telescopio con el sol sin tener que estar mirándolo visualmente, es decir, que puedo mirar solamente un pequeño punto de luz que aparece en este tubo. Este telescopio va a ser ocupado para actividades de difusión en colegios y ciertos eventos durante el transcurso del año, y forma parte de un conjunto de herramientas que Angélico nos está adquiriendo para hacer difusión científica. Muchas gracias. 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 Gracias.